Sonido de la historia, como la lloramos Sonido de la historia, como la lloramos Sonido de la historia, como la lloramos Pensaba que no peste, me tiro en mi anchoa Mis sueños se derrumban, la historia se repite Que la agonía es quien es a ti, que tu vivo a la derrotas, tu alza y si a este expec, tu vayas desde mi expec, tu vayas desde mi corazón, tu vayas y borras al piso, tu vayas y el otato, tu vayas y tu vayas, como la princesa Diana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!